Música Uno en un millón Bienvenidos al show que equilibra las ecuaciones mientras desequilibra sus mentes. A continuación, haremos un experimento para descubrir la ecuación oculta de la... ¿Creen que el vaso está medio lleno o medio vacío? Bien, según los números, el vaso ni siquiera existe. Porque el optimismo, el pesimismo, la buena y la mala suerte son construcciones de la mente humana. No es que saberlo pueda ayudar. Bueno... ¿Alguna vez se encontró maldiciendo su mala suerte? Conozca a William. Él tiene un día realmente malo. ¿Qué sucede hoy? En primer lugar, siempre lo detiene una luz roja. Luz roja tras luz roja. Se está enfadando. Estas luces rojas ya fueron demasiado. Abandona el automóvil y decide seguir a pie. Se detiene y mira su mapa. Pero la calle que busca está en el medio y no puede verla claramente. Se está enfureciendo. Finalmente llegó a donde quería. Pero la fila en la que espera avanza muy lentamente. Parecería que siempre elige la fila equivocada. Otro ejemplo de su mala suerte. Hoy tiene un día terrible y todo por su mala suerte. ¿O no es así? Hay, por supuesto, una explicación lógica, matemática para tanta mala suerte. Piensen en los semáforos en rojo, por ejemplo. Luz roja. Luz roja. Solo hay un 5% más de posibilidades de encontrar una luz roja que una verde en un viaje. En promedio, los viajes cortos tienen la misma cantidad de luces rojas y luces verdes. Mucha de la mala suerte que se asocia a los semáforos en rojo está en la mente. Cuando uno espera, impaciente, con el semáforo en rojo, hay más tiempo de enfurecerse que cuando se cruzan las calles con luz verde. La luz roja se fija en la mente, mientras que las luces verdes se olvidan al instante. Y también está el mapa. Seguramente parezca que el mapa tiene mucho espacio en el medio y mucho menos en los bordes. ¿Por qué la calle que buscamos está escondida en el cruce o más allá del mapa? He aquí por qué. Digamos que la hoja tiene 10 centímetros por 20. Si resaltamos el borde con un centímetro de ancho parecerá insignificante. Pero si sumamos la superficie total de los cuatro bordes, el resultado será de 56 centímetros cuadrados. Si se compara esto con la superficie total del mapa, veremos que un 28% de la hoja es borde, lo cual significa que la calle que buscamos estará en un lugar difícil. Casi una de cada tres veces que consultemos el mapa. Y también está la fila. Aquí en el supermercado, William debe elegir una fila. Se fija cuál es la más corta y quién tiene menos productos en el carro. Pero tuvo que arriesgarse. El cajero tal vez sea nuevo y lento. Un comprador tal vez quiera que prueben un producto o que envuelvan lo que compró. Por lo tanto, la fila más corta no es necesariamente la más rápida. En la fila en el banco. Sin embargo, el riesgo desaparece. Los clientes esperan y van al cajero automático que se desocupa primero. Y así disminuyen las probabilidades de quedar atascados en una fila lenta. Afortunadamente, William no tuvo tanta mala suerte. Es solo la ley del promedio. De haberlo sabido antes, hubiera tenido un mejor día. A veces, los objetos perdidos aparecen en lugares inesperados. Tal vez cubiertos de pelusa en el sofá o en el bolsillo de un abrigo. Pero, ¿con qué frecuencia encontramos un objeto perdido adentro de una fruta? Inglaterra. Verano de 1975. Sucedió en una visita escolar a la piscina de natación local. Rosalind, una niña de 10 años, pierde su anillo de diamantes. La pequeña Rosalind probablemente pensó que no volvería a ver su anillo. Pero volvió a verlo casi tres décadas más tarde del modo más extraordinario. Verano de 2002. A 16 kilómetros de donde se había perdido el anillo, Melanie Arnold compra una manzana para su hija, Jamie Luisa. Cuando muerde la manzana, Jamie Luisa descubre algo que se había visto por última vez hace 27 años. ¿Cuál es la probabilidad de que algo así suceda? Se lo preguntamos a un experto. Eso es extremadamente improbable. En los años que llevo trabajando en la industria de la fruta, lo más extraño que encontré dentro de una manzana fue una larva. En Inglaterra se comen 6 mil millones de manzanas cada año. La probabilidad de encontrar un anillo adentro de una manzana, algo nunca visto en la historia del consumo de manzanas, es de uno en un billón 250 mil millones. ¿Cómo es posible? ¿Tal vez fue un ave la responsable? A las hurracas les atraen los objetos brillantes, pero que una hurraca quiera dejar ese objeto en un manzano es muy difícil de creer. ¿Qué probabilidad hay de que un ave tome un objeto y lo deposite en una flor de manzano? Una en 75 millones. Y aún así, ¿la fruta no estaría muy deformada para la venta? Creo que estaría deformada y probablemente tendría forma de 8. La probabilidad de que un ave tome un anillo perdido hace 27 años, lo deposite en un manzano y resulte una fruta perfecta, es incalculable. Pero no imposible. Si no lo creen, pregúntenle a la niña que casi traga medio quilate al comer una manzana. Todos pasamos por esto. Los chicos conocen chicas. Las chicas evalúan a los chicos. Ellos las decepcionan. Ellas regresan solas. Bien, para reducir la cantidad de encuentros desafortunados y así asegurar la continuación de la raza humana, averiguaremos si los números pueden ayudarnos a tener éxito en el amor. Parece increíble que los números puedan ayudarnos a conseguir una cita. Pero saber que el 63% de las mujeres en la tercera cita ya pensaron cómo serán sus hijos. O que sólo un 1% de las mujeres norteamericanas prefiere a los hombres con bigotes es invalorable. En toda una vida nos enamoramos un promedio de seis veces. Con una probabilidad tan baja nadie quiere equivocarse. Bienvenidos a nuestro laboratorio del amor donde buscaremos la fórmula infalible para el amor. Nuestro panel de expertas evaluará el estado físico de un grupo de candidatos para una cita y así averiguar exactamente qué buscan las mujeres en los hombres. La apariencia es fundamental y para el 45% de las mujeres el rostro es lo más importante. Para concentrarnos en las variables que podemos controlar y asegurarnos de que los jueces no se dejen llevar por un rostro bonito buscamos tres hombres que se vieran iguales. Lamentablemente hay escasez de trillizos idénticos y tuvimos que ponerles máscaras. Según la tradición experimental la mejor primera vuelta por la pasarela es el control. Vestidos así todos los hombres deberían recibir el mismo puntaje. Aunque parece que uno de nuestros jueces salió con alguien que trabajaba en una planta de energía nuclear analizaremos cuatro variables clave para conseguir una cita desde el modo de caminar hasta el modo de hablar. Con estas variables y los puntajes deduciremos la ecuación infalible para el éxito. En primer lugar está el estilo. Sabemos que lucir bien es crucial para la primera impresión. Por lo menos el 85% de ustedes lo dice. Veamos que usan nuestros candidatos. El estilo informal es un éxito. Pero este estilo es de 1896. La próxima variable es la actitud. Atrevido no irás a ningún lado y si te muestras tímido tu madre terminará por arreglarlo todo. Bien. Bien. La ropa de moda no servirá si caminas como si te hubieras sentado sobre un objeto afilado. Caminando consigue un buen puntaje. Pero esa ropa... El próximo coeficiente del atractivo sexual es el humor. El 80% de las mujeres dicen que dice que un hombre que las hace reír tiene el éxito asegurado. ¿Salió el sol o me sonreíste? ¿Puedo pedirte 10 centavos para llamar a tu madre y agradecerle? Tendrás que irte porque haces que el resto de las mujeres se vea muy mal. Tu nombre debe ser sol porque brillas como nadie. Y finalmente está el tan importante coeficiente de la higiene. Nuestras expertas se acercarán a los candidatos. Estuvimos buscando en las habitaciones de los posibles candidatos si encontramos alguna ropa. La higiene personal es un 90% en la lista de requisitos de un potencial de un potencial candidato. Con el experimento terminado completaremos la ecuación y sacaremos el coeficiente. Si tomamos la ecuación y creamos un candidato ideal, él podría encantar incluso a las aves con sus anécdotas graciosas y por supuesto olería como Brad Pitt cubierto de chocolate. Tras haber analizado los datos, estos son los resultados. Hay, por supuesto, una variable que no consideramos. Y conocer los números no los ayudará si ustedes tienen un rostro como este. El camino hacia la iluminación está tras una de dos puertas, dijo el matemático George Bull en el siglo XIX. Pero, ¿cuál de las dos era? Frente a cada puerta había un guardia. Uno siempre decía la verdad y el otro siempre mentía. Pero no había forma de darse cuenta cuál era cuál. George llegó a la conclusión de que lo que había que hacer para elegir la puerta correcta era hacerles una pregunta. ¿Pero qué pregunta? Seleccionamos 10 voluntarios de inteligencia promedio para resolver el problema. En lugar de iluminación, que es un premio demasiado importante, les ofrecemos un trago. Quiero que ahora se dividan en dos grupos y escuchen con atención a mis amigos los guardias de las puertas. Recuerden, uno de ellos siempre dice la verdad y el otro siempre miente. Quiero que presten mucha atención tras esta puerta hay una variedad de tragos nunca vista. Cervezas de todo el mundo sé que esto es lo que quieren así que entren por mi puerta. No le hagan caso. Esta puerta es la correcta. Realmente no les mentiría. Miren este rostro. ¿Parezco un mentiroso? ¿Qué equipo resolverá el problema y ganará el premio? Hay una pregunta para cualquiera de los dos y revelaría... ¿Pero qué sucedería si le hacen la pregunta al guardia que miente? Tiene que ser la primera pregunta. Sí, pero la pregunta es... ¿Es la puerta roja la correcta? Pero ambas son rojas. Pero las dos son rojas. Bien... Bien. Se necesita una pregunta compleja. ¿No lo creen? Tal vez... Recuerden, solo una pregunta revelará la verdad. No importa cuál sea el guardia. Obviamente si ellos hacen la pregunta ¿Cuidas el camino hacia la iluminación? Ambos guardias contestarán lo mismo porque uno dirá la verdad y el otro mentirá. Así no llegarán a la verdad. ¿Qué les parece preguntar a una persona sobre lo que la otra persona diría? Él podría contestar que no y aún así cuidar la puerta de la iluminación. ¿Pero qué ocurriría si se le pregunta eso al guardia que miente? ¿Podría contestar que sí? Correcto. Esta es la respuesta. La pregunta es... ¿El otro guardia diría que tú cuidas el camino hacia la iluminación? Si el guardia responde que no eso significa que él está cuidando el camino hacia la iluminación y por supuesto hacia los tragos. Si contesta que sí es la otra puerta. Bien. Suficiente reflexión. ¿Ya saben qué preguntarán? ¿El otro guardia diría que eres un mentiroso? Totalmente equivocada. Ni cerca me temo. ¿Y ustedes? ¿Avanzaron? ¿A dónde llegaron? ¿El otro guardia diría que usted cuida la puerta hacia la iluminación? Asombroso. Esa es la respuesta. Bien. Sí, sí. Ganamos. Muy bien. Llegó la hora del premio. Desafortunadamente para esas neuronas victoriosas el premio es una dosis letal de alcohol. Salud, salud. Si ustedes creían que lo más peligroso de un inodoro son las bacterias, están equivocados. Ellos son responsables de miles de accidentes al año. Nuestros científicos expertos irán al laboratorio y averiguarán por qué. Es algo que todos hacemos día tras día. Dicen que la perfección se logra con la práctica, pero parecería que no es así con los inodoros. Más de 60.000 personas al año tienen accidentes en los inodoros en los Estados Unidos. ¿Cuán peligroso es un inodoro? Algunos accidentes se producen porque el inodoro colapsa por el peso del usuario. En Japón, la popularidad de los asientos térmicos llevó a una serie de incendios causados por fallas de cables. Pero nuestro experimento de uno en un millón pone a prueba el escenario más común. Nuestro candidato debe sentarse sobre el inodoro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con las luces encendidas logra un puntaje de 100%. Ahora para simular una visita al baño a medianoche, debe repetir la tarea en la oscuridad. El 30% de los intentos de dar en el blanco terminan con el sujeto en el piso. Tratar de ahorrar tiempo bajándose los pantalones en el camino es extremadamente peligroso. El sujeto de la próxima historia sobrevivió a la caída de un tren desde un puente, a salir despedido de un avión en el aire y a la explosión de su automóvil. Y no, no es un doble de riesgo. Pero ¿tuvo suerte de sobrevivir o simplemente tuvo mala suerte de que estas cosas le ocurrieran a él? Ustedes deciden. Petrinja, Croacia. Si Frano Selak fuera un gato, le quedarían solo dos vidas. Sobrevivió a accidentes extraños y horribles. Podría decirse que es el hombre más desafortunado del mundo, si no acabara de ganar la lotería. La carrera de Frano como imán para las probabilidades absurdas comenzó en 1962, a los 34 años de edad. Él tomó un tren que debía ir a Dubrovnik. Pero en cambio se descarriló y terminó en un río congelado. Las luces se apagaron. Todo comenzó a dar vueltas. Y la abuela estaba encima mío. No sabía qué ocurría. En ese momento hubo estruendos, gritos. Y de pronto estábamos en el agua. El agua llegó a los compartimentos y me di cuenta de que habíamos caído al río. Frano nadó y se salvó. Pero 17 personas murieron. Al año siguiente, un vuelo de último momento para ver a su madre enferma terminó en tragedia. Frano estaba en la parte trasera del avión cuando ocurrió el desastre. 20 personas murieron, pero él sobrevivió. Aterrizó en un almiar. Tres años más tarde, se vio en un nuevo descenso, cuando el autobús donde viajaba cayó al río. Entonces, chocamos la valla y el autobús volcó y caímos al agua. En 1970, Frano conducía por la autopista cuando el automóvil se incendió. Salió solo segundos antes de que el tanque de gasolina explotara. Compró otro automóvil. Estaba conduciendo en 1973, cuando por un defecto en la bomba de aceite, cayó combustible sobre el motor caliente. De pronto, mi esposa me llamó y dijo, huele a combustible. Como no permito que las mujeres interfieran con los automóviles, le dije, es normal, no puede oler a chocolate porque los automóviles usan combustible. Si tan solo la hubiera escuchado. Salieron llamas del conducto de ventilación y le quemaron el cabello a Frano. Caminar tal vez sea más seguro, pero no. En 1995, un autobús lo arrolló. Compró otro auto. Esta vez, su encuentro con la muerte lo causó un camión de las Naciones Unidas que fue directamente hacia él en la carretera. Frano se desvió a la derecha. Golpeó contra una barrera y cayó por la ladera de la montaña. Salió a tiempo y terminó en un árbol. Su auto explotó 100 metros más abajo. Tenía mi traje, mi abrigo y mis documentos. Explotó y no quedó nada. Estaba golpeado. Era la primera vez en mi vida que sufría heridas y me dolía. Me quebré tres costillas y la cadera. Con tal catálogo de desastres, era de esperar que recorrer el mundo no fuera de las primeras opciones en la lista pendiente de Frano una vez retirado. En cambio, se quedó en su casa y decidió probar suerte una vez más. Compró un billete de lotería y ganó un millón de dólares. Números. No se puede vivir con ellos y la vida no tiene sentido sin ellos. Buena suerte. Doblado al español en Civisa Media. No se puede vivir con ellos y la vida no tiene sentido sin ellos.